Reconocer los orígenes Volver al lugar donde tímidamente salieron los primeros versos Yo personalmente lo pensaba para mí, a lo mejor nunca llegué a decírselo ni lo dije tampoco, pero lo pensaba para mí y digo, este chico no va a ser payador con la voz tan fina que tiene para otra canción, para otra música Pelusa se lo contó Aquí estamos bolicheando Como estamos disfrutando pagos de salíquero Al boliche vine yo Entre un vino, una cerveza y compartir una mesa Esta es la diaria rutina Cierto que a la voz tan fina el tiempo la hizo más gruesa Música Gracias por ver el video.